El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, se ha dirigido al presidente de la República, Pedro Castillo, para pedirle que sea más democrático en la elección de los ministros, de sus ministros. Señaló que el mandatario debería incluir, por ejemplo, a personas con ideas diferentes. Asimismo, afirmó que sólo un 18% de la población lo respaldó inicialmente, por lo que debería mostrar mayor moderación en su gobierno, señaló. Le pido al presidente que sus ministros sean de ancha base, que incluya como ministros también a otros frentes democráticos, que también han participado en estas elecciones nacionales y que también han tenido votos. Recuerde, señor presidente, que usted sólo ganó con el 18% de votos a nivel nacional. Necesitamos que el presidente Castillo deje las posturas radicales, y demuestre moderación política, social y económica, para gobernar con tranquilidad el Perú, construyendo alianzas y compromisos para cuidar nuestro país. El pueblo somos todos los peruanos, no solamente el 18% de sus electores afines a Perú Libre.